Venga ya estamos arriba La primera Vamos bajando sin gafas que no veo nada Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Bueno aquí Aquí tengo a las familias por aquí cerca Espero Venga ya 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 Llegamos tres horas Venga ya Vamos en Ozcaba Vamos bastante bien Venga ya 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!